Bueno, ya estamos aquí. ¿Saben por qué? Nosotros les decíamos a ustedes no se pierdan el viaje inaugural. Súbanse al último vagón. Al que sea, pero muévanse porque se viene lo que va a hacer TEDx en Avellaneda. TEDx, estación Edwall, el viaje inaugural, el primero de muchos seguramente. Estamos con la organizadora, la licenciada Luciana Gregoré. Gracias por venir. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, en este programa lo anunciaste como primicia. Sí. Dijiste que se iba a armar un TEDx, se estaba armando TEDx en Avellaneda. Queremos mostrar, hay dos videos que quiero mostrar. Uno, que es un video animado que tiene que ver con qué es TEDx. Lo podemos mostrar ahí cuando vos... Ese es el promocional. Ese es de Avellaneda. Lo mostramos a ese también. ¿Por qué de Avellaneda? Porque se hace acá. Porque es nuestro. Porque es bien gauchito de acá, de Avellaneda, ¿no? Bueno, contanos un poquito. ¿Dónde se va a hacer? El evento se va a hacer en el Auditorio Municipal, ahí en calle 18 y 11. Es este jueves, ya estamos a menos de dos días. No falta nada. 48 horas, tiempo de descuento. Va a arrancar en realidad la acreditación a las 5 de la tarde. Las charlas van a arrancar a las 6 de la tarde. Y el evento termina en total a las 9 de la noche. Bien. Permitime un segundito, vamos a ver si podemos mostrar ese que está ahí. En los viejos tiempos, eras considerado alguien solo si eras culto. Fuiste al colegio, eras rico o eras hombre. Lo bueno es que los tiempos han cambiado. Internet ha facilitado el cambio de ideas. Y nadie está haciendo eso mejor que TED. No TED. Vos no. Estoy hablando de la organización Sin Fines de Lucro, que se especializa en la difusión de ideas increíbles. Dos veces al año, TED celebra una conferencia con líderes extranjeros de todas partes del mundo, que muestran algunas ideas sorprendentes. TED las pone en línea para que todos puedan verlas de manera gratuita. Voluntarios traducen el video, lo que significa que cualquiera puede ser inspirado por personas como Bill Gates, Malcolm Gladwell o James Goddard. Entonces, ¿qué es TEDx? Es una forma de que cualquiera puede organizar un mini-evento al estilo TED en su propia ciudad. Tener charlas para hablar de temas que le interesan a la comunidad, libre de agendas corporativas, políticas y religiosas. Así que formá parte. No dejes de ver videos en TED.com. Mantenete alerta para su próximo evento. Inscríbite para ser parte del nuestro. TED. Ideas que valen la pena difundir. Están así, ¿no? Están así, están así. La verdad que, bueno, un poco lo que muestra el video es esto, ¿no? El evento que vamos a vivir este jueves es un evento netamente organizado por personas de nuestra zona, donde están involucrados, bueno, más allá del municipio, muchas empresas, muchos particulares que colaboran. Es un evento organizado por nosotros para nuestra región. Bien. Le vamos a mostrar, porque están también las placas de los disertantes, ¿eh? Si es posible. Y con ellas vamos a ir ahondando un poquito de quiénes son. Bien. Porque hay uno que... Hay dos que son bien, pero bien... Locales. Locales. Experiencia tremenda. Tremenda. A ver, empezamos con el que puedas ir, no hay ni un inconveniente. Lo vamos a ir mostrando. Son unas plaquitas que tienen las imágenes de cada uno de ellos. Catalina Pérez. ¿Quién es Catalina Pérez? ¿Y por qué es tan importante? Catalina Pérez, bueno, es una de nuestras oradoras locales. Ella actualmente trabaja en la cooperativa Enegrando Metas. ¿Y qué hizo? Es capacitadora. Ajá. No te puedo contar muy a fondo. No, no, no. Ahí no va. Es capacitadora. No vamos a entrar en cuál va a ser el tema de la charla, ¿no? Ajá. Pero la verdad que es una historia de vida muy interesante. Y creo que le va a llegar a la gente de manera extraordinaria. Como cuando uno, cuando quiere, consigue las cosas. El otro. A ver, vemos otro. Leandro Bioto Romano. Bueno, la verdad que es una fortuna poder tenerlo. Leandro es de Buenos Aires. En realidad, él es fundador y CEO de una fundación que se llama Jóvenes Líderes. Hace 12 años que la fundó y que la gerencia. Y tiene dos libros. Uno que se llama Lo que me dejaron los 30, que fue muy conocido. Yo lo tengo. Sí, sí. Lo empecé a seguir en las redes después que lo leí. Ajá. Y otro que se llama El Derecho a No Ser Pobres. Sí. Y viene a compartir con nosotros su idea de qué es el éxito. Bien. Hay otro más. Son cinco. Matías Rivero. Matías Rivero. Un emprendedor. Una polenta. Tremendo, tremendo la energía que tiene este caballero. Este es de Santa Fe. Bueno, vive un tiempo fuera, pero en realidad es de Santa Fe. Tiene varios emprendimientos. Él emprende incluso en su tiempo libre. Sí. Tiene un par de emprendimientos interesantes, como Cocina en Altura. Si la gente lo googlea, va a traer una página. Mira, muy interesante. Bueno, también va a estar mañana, el jueves, compartiendo con nosotros nuestro primer evento. A ver, otro más y lo vamos mostrando. Estos dos dicen que se la traen. Se la traen. Se la traen. Porque, bueno, algo, algo decime, porque lo que leí de ellos es muy interesante. Ellos estuvieron este año en Santa Fe, en un evento de recursos humanos. Y de ahí un poco viene el contacto con Diego. La verdad que no vamos a adelantar de qué se trata. Nos van a dejar pensando mucho, eso estoy segura. Y la verdad que son una, ellos son... Son una máquina. Son una máquina, pero aparte, muy humildes. La verdad que haber trabajado con ellos en estos meses de preparación fue fantástico. ¿Y el otro? Nos queda uno, me parece. Como me parece. Yo no quería, no quería decirlo con toda la letra. Estuvo aquí también en Complementado. Fue nuestro destacado de Complementado. ¿Por qué yo no fui la destacada de Complementado? No, porque ustedes fueron destacados como institución. Este fue nuestro destacado personalísimo. Perfecto. Merecido, merecido. Merecido. A ver, contá quién es. Contá quién es. Tomás François, bueno, el segundo de nuestros oradores locales. La idea un poco de este evento era justamente traerse a equiparar, ¿no? Entre oradores de afuera locales. Tomás va a estar hablando de creatividad. Ese es el eje de su charla. Es una charla donde va a haber muchísimas sorpresas. Yo creo que la gente va a hablar durante mucho tiempo de esta fecha. Y van a conocer a un Tomás François distinto. Distinto. Desde otro lugar. Distinto. Desde otro lugar. El objetivo un poco del evento, la verdad es que era poder mostrar, traer talentos de afuera, pero también mostrar qué talento local hay y hay mucho. Y también hay que darle un espacio a eso, a que el mundo lo conozca. Bueno, mirá que lo conocen a Tomás. Me refiero a Tomás, pero la otra señora también ha generado una empatía con aquellas personas que ha capacitado, que les ha permitido. A ver, si uno dice hoy, ropa para bebé marca, la que ustedes quieran imaginarse, se produce en Avellaneda. Y las preparan nuestra gente. Y ella es una de las artífices de esto. Exacto. Nos voy a contar más, porque yo sé alguna cosa, porque con Luciana hemos hablado en algo. Luciana, yo te quiero agradecer porque sé que hiciste un esfuerzo enorme para venir hoy. Por favor. Están a horas nada más de este acontecimiento que va a ser el primero de que vaya a saber cuántos otros vamos a tener aquí, ¿no? Ojalá. Justamente este evento es nuestro viaje inaugural, porque es el primero, esperamos de muchos. Y sí me gustaría poder decirle a tu audiencia, a todos aquellos que no tienen entrada para este jueves, que el evento se va a transmitir en vivo, que lo van a poder ver a través de streaming, a través de nuestra página, que es TEDxestacionEwalt.com.ar. Entran a la página en el horario del evento, se va a estar transmitiendo en vivo. Más allá de que después, obviamente, van a encontrar las charlas editadas en el mismo lugar, ¿no? Pero para aquel que no se quiera perder el minuto o minuto de lo que va a estar pasando, lo va a poder seguir. Contarle también a la gente que, aparte de las charlas, el evento es una experiencia en sí mismo, va a haber un montón de cosas paralelas. Ya, quizás tengamos otra oportunidad para contar después lo que fue. Sí, claro. Obviamente, seguro. Y que después, mes a mes, iremos generando también otras actividades, ya los vamos a poner en auto sobre eso también. Pero que este viaje recién empieza. Este viaje recién empieza. Gracias, Lu, por venir. Gracias por la invitación. Gracias.